Este, me mostré, me recuerda en mi época, en los niños, que jugábamos y era muy malo jugando esto. Con lo cual seguramente me voy a olvidar de haber de cedientos y de reconocimientos en este pequeño examen. Pero, lo que me viene a la memoria es, básicamente, que han pasado 20 años, desde el 18 de julio de 1994 y estamos, por los días del aniversario, ahora este viernes, a partir de la tarde del 53, cuando suena la gana, vamos a recordar que la barbarie pasó por segunda vez aquí en Argentina. Y, atacó a la Argentina, representada en África. La barbarie, un terror, no jodió, todavía, y seguramente me estoy olvidando de decir muchas cosas. Un punto más que quería mencionar es la actitud valiente que tuvo Lourdes por Kirchner y siguió nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Realmente, fue muy, muy valiente cuando la ONU reclama y reclama que vengan los sindicatos y las alertas rojas a la Argentina durante ese lugar natural que hay que cojarlo. Para nosotros, a 20 años de conmemorar la fecha del atentado, realmente sentimos parte del trabajo que tenemos que hacer diariamente para recordar y para evitar que cosas como esta vuelvan a suceder. Lourdes por Kirchner